Bueno, el proyecto para enmendar la polémica ley de descuentos para envejecientes fue aprobada esta tarde, esto en la Cámara de Representantes, lo que significa, según Mariliana Torres nos explica en el siguiente reportaje, que se va a eliminar el acceso gratuito a espectáculos para las personas mayores de 60 años. Se acabaron los boletos gratis, ahora todos los envejecientes pagarán la puesta en escena y solo las personas mayores de 65 años podrán gozar de un 50% de descuento luego de la aprobación de la ley de descuentos para envejecientes con enmiendas. Si los productores hacen un espectáculo y no ganan, pierden dinero, entonces no nos van a contratar. Este es el único sitio en el mundo entero donde se le pide al actor, al artista de las artes representativas que regale su trabajo. Otro cambio sustancial es que solo se reservará un 10% del total de la capacidad del lugar del evento por función para esos boletos con descuento por edad. Una cosa es que tú no tengas un límite, que el único sitio donde esto se puede dar es en el municipio de Caguas porque el honorable Willy Miranda Marín, que es para descanse, vio esa ventana y por ahí pudo controlar qué porcentaje de la sala se reservaba para este beneficio. Pero los demás teatros y los espacios públicos no. Entonces, si nosotros tenemos la desventaja de regalar nuestro trabajo, yo también tengo que pagar mis cuentas. Este pasado proyecto con conversaciones con mamá en los dos fines de semana, yo tuve aproximadamente en total sobre 22 mil dólares. ¿Cómo entonces podemos pensar que usted vuelve a poner en escena una obra tan distinguida teniendo esa pérdida o tenemos que irnos para Caguas entonces a producir? Bueno, esta es la batalla de nosotros los productores. Desde que yo empecé a producir, esta ley me ha afectado continuamente y precisamente por eso fue que tomé la decisión de decir ya, basta. La vuelvo, yo vuelvo a repetir la obra, pero me voy a mover al área oeste del país. Otra de las enmiendas indica que solo los descuentos serán para envejecientes residentes en Puerto Rico. Así se evita la masiva proliferación de este sector para ir gratis a festivales internacionales en nuestra isla como el Casals, población que sí puede pagar boletos. La aprobación de esta ley abre la puerta para una posible negociación en el futuro y considerar la eliminación por completo de esta disposición. Plausible para el gobierno, pero no para la clase artística puertorriqueña. En San Juan, Marilena Torres, Las Noticias Univisión.